Música Los cristales Tintex Las ventanas con su candado de cromo Todos los papeles pagados al día Mira que hermoso como luce el tono Tintex Y es que este nos ayuda un poquito A hacer la atmósfera más cali Más fresca en el interior Trae su aire acondicionado De la época Su estéreo de la época con tocacintas Transmisión automática Asientos de piel Con los tonos que van acorde a la parte exterior Una vez más desde la esquina que domina Federalismo y circunvalación La esquina que domina en Guadalajara Los mejores autos de autoescala Bueno pues resulta que ellos se dedican con mucha determinación A encontrar los mejores autos para que tú estés muy satisfecho Pero vamos a entrar en un lugar muy especial Ahorita vamos a ir contigo nena espérate tantito Porque hay cosas especiales para el día del padre El día del abuelo El día del gran hombre que nos dio todo Bueno pues vamos a ver Porque tienen una selección especial Estos no están por lo pronto a la venta Ay aquí diario está en aire fresco Bien sabroso Muchachos como están buenas tardes Miramos chambeando diario Buscando las mejores oportunidades para ti Mira esta es la selección especial Este trae 19 mil kilómetros Pero no está abierto Este es un Thunderbird Lincoln Thunderbird Una cosa muy especial Que a pesar de que mucha gente lo está buscando Es muy difícil de hallar Con un bajo kilometraje Este es convertible pero con el todo rígido Una cosa impresionante Un vehículo de tributo A uno de los vehículos más exitosos de la marca Ford Pues este es el Lincoln Thunderbird Con 19 mil kilómetros Tienen este Ford Que también tiene aire 20 mil kilómetros Unas cosas especiales Pero que hoy no van a estar a la venta Pero yo quería mostrárselos Porque realmente tienen una selección muy especial de vehículos Estos son los son de exhibición Y son de la selección especial del patrón Este también con 30 mil Este trae 30 mil es un GT Ford GT No hombre pero como Recién salido de la planta Interiores rojos Cosas muy bonitas Pero por lo pronto Bueno así como lo viste en la miniatura Pues vamos a echarle un vistazo Mira Como domina aquí la vista Federalismo y Circunvalación Una de las esquinas con mayor tráfico En todo Guadalajara Donde tienen Desde hace más de 30 años La mejor selección de vehículos Para ti Pues mira Vehículos Muy bien buscados Sin nada de detalles Con el respaldo de una empresa Establecida desde hace muchos años Con toda la tranquilidad De que busquen lo mejor para ti Bueno pues vamos a echarle un vistazo A estos juguetes Esta nena Acaba de llegar el día de hoy Motor 1800 centímetros cúbicos Transmisión De 5 velocidades Es un Trike Goldwing Muy pocas en México Con la tranquilidad De que la máquina Honda Es de mucha confianza Mucho poder Esta va a estar a la venta Por 330 mil pesos Una cosa increíble Pero lo que nos viene ahora A mover el corazón Es esta navesota La mezcla de color Celestial Yo la apodaría Un pedacito del cielo Y es que realmente Quien la Detalló Quien la fabricó Quien la restauró No volteaba más que al cielo A decir Gracias por existir Y a darnos Un gozo Con esta restauración Y esta parrilla Pues estamos hablando De una Ford F100 El vehículo Más vendido De Ford Las camionetas Ford Construyeron Los Estados Unidos Ve y trae Todas sus molduras Esta es la Ranger Trae el título limpio Obviamente Ya el pedimento Todo en regla Llantas cara blanca Que hacen Juego Con las franjas blancas Con el toldo Con el tono Celeste Esto trae La máquina Tren 90 Impresionante poder Mucho poder De sobra Para arrastrar El remolque El motorhome Arrastrar La pastura Cualquier caballito Irnos a las exposiciones Sin problema Y ahorita La vamos a ver Por dentro Con mucho detalle Pues mira nada más Los cristales Tintex Las ventanas Con su candado De cromo Todos los papeles Pagados al día Mira que hermoso Como luce El tono Tintex Y es que este Nos ayuda un poquito A hacer La atmósfera Más cali Más fresca En el interior Trae su aire acondicionado De la época Su estéreo De la época Con tocacintas Transmisión automática Asientos de piel Con los tonos Que van acorde A la parte Exterior Mira su toldo Blanco Sus marcos Cromados Las viseras Del mismo estilo Del toldo Una cosa impresionante Además Los vidrios eléctricos Frenos de poder Las bocinas En los kick panels Pues una cosa preciosa Esta camioneta Trae su volante original Chécate Borrado Con mucho detalle Ese tablero De la época Es una cosa preciosa Pero además Le pusieron Su alfombra de nudo Mira su espisa alfombra Conservada mucho tiempo Restaurada A profundidad Que bonito Cierra las puertas Una increíble Pieza Digna Para dársela Regalársela Al viejón Que nos dio todo Neumático Ring 15 Con polvera Y aro cromado Todas sus molduras Completas Para que no batalles Es una camioneta Terminada Y el que Se meta A restaurar Me dará El favor De la verdad Nada como un vehículo Ya terminado Para quitarte De broncas Mira Aquí forraron Hasta la lámina Estas eran Originalmente de lámina Y aquí las hicieron Con una cobertura De vinil Muy bonita Sus controles Del aire De los vidrios Eléctricos Pues ahí está Lista para que te la lleves Está aquí En Guadalajara Puede enviarse A cualquier parte De la República Mexicana O de la Unión Americana Sin problema Porque tiene El título Limpio Sin ningún problema Pues esta camioneta Puede ser tuya Podemos enviártela De inmediato Con toda la tranquilidad De que ya fue revisada A profundidad Lista Para que vaya a surcar Los freeways De los Estados Unidos Por su potente Májina 390 Mira la tina Sin ningún problema Pues solamente 375 mil pesos Echales un grito A los amigos De Scala Autos Aquí en Guadalajara Y diles Yo quiero apartarla Esa camioneta Debe ser mía Debe estar en mi familia No pienso soltarla Porque un buen recuerdo Viene junto con ella Bueno yo te quiero agradecer Que hayas llegado Hasta este momento Del video Y te recuerdo Que los grandes vehículos Vehículos con nostalgia Con mucho poder Están en este canal Así es que suscríbete Toca la campanita Y déjame dicho En la caja de comentarios Si eres Team Ford Si las Ranger Mueven tu corazón Si la F100 La camioneta Más vendida del mundo Es lo que debe estar En tu garage Nos vemos